amigos de fiesta con un nuevo vídeo en el canal vamos con las camisetas de holanda ahora con el addon y el ajax las camisetas de esta nueva temporada local y visitante y tres alternativas linda está la negra y roja con la insignia y de él del visito este el cisne no sé qué carajo de ser esto una cigüeña el addon a doden a la cigüeña supuestamente si no me equivoco linda camiseta de la roja me encantó muy linda también las camisetas del ajax pasamos así con dos equipos más de la primera división de holanda con el edificio azeta yemen local y visitante de la seta local y visitante de elemen pasamos así con dos camisetas más vamos con el fe y honor y con el fortuna stert sitart local y visitante del fe y honor local y visitante del fortuna sitart y en la camiseta suplente del fe y honor marca adidas vamos con el groningen el equipo ahora de roben y compañía y elegir ven con los corazoncitos local y visitante verde blanca y esta media violeta local y visitante el gilmin las camisetas de la liga holandesa vamos con el era que es y el peso lee local y visitante del era que es local visitante de alternativa para el dowry slowly no sé cómo carajo se debe decir pero bueno lo decimos así vamos ahora con el pcb y el wallhawk pcb que viene con caras en fifa 21 y seguramente llegará el estadio un poco lo vamos a a ver local visitante de alternativa lindas camisetas para el pcb esta temporada muy linda las tres muy bonita la celeste está me encanta local y visitante para el equipo del wadwick vamos ahora con dos equipos más el esparta a rotterdam y el 20 local y visitante de esparta a rotterdam y el 20 local y visitante marina esa visitante de esparta a rotterdam local y visitante del 20 y vamos con el utrecht y el vtc local y visitante de l'utrecht la alternativa me quedo con esta local y visitante y alternativa del utrecht pasan así camisetas de la primera división de holanda y cerramos señores con el venlo y el willem 2 camisetas local y visitante para el venlo local visitante y alternativa tercera camiseta para el equipo de willem 2 así señores pasa la primera división de holanda la red y si acá en 2021 no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en próximos vídeos acá en fibastars.com chau